Hoy en la mañanera de López Obrador, el presidente firma convenio con la ONU para garantizar calidad de agua en Morelos. Vamos a ver cómo lo anunció. El día de hoy vamos a suscribir un acuerdo con la ONU para que se pueda garantizar a los pobladores de Morelos, que en el caso de que se apruebe el funcionamiento de la termoeléctrica, porque va a haber un ejercicio de participación mañana y pasado, en el caso de que se apruebe vamos a contar con dictámenes sobre la calidad del agua, sobre la no contaminación de un organismo internacional independiente para que no quede la menor duda de que no podríamos de ninguna manera llevar a cabo una actividad económica, por importante que sea, afectando el medio ambiente, contaminando el agua, dañando el territorio. Esto fue un compromiso que hicimos y ahora, antes de que se lleve a cabo esa participación ciudadana, ese ejercicio que va a aplicarse en 60 municipios mañana y pasado, aprovecho para convocar a la participación en nueve municipios de Tlaxcala, 36 municipios de Morelos y 15 municipios de Puebla. Les explico o recordamos que se trata de resolver sobre un conflicto y es resolver un conflicto con el método democrático, pidiendo que la gente sea la que decida. En la democracia es el pueblo el que manda y, como decía ayer, es mandar obedeciendo. ¿Cuál es el conflicto que queremos resolver de manera democrática? Recordemos, se construyó un gasoducto de Tlaxcala a Morelos, pasando por Puebla, hubo afectaciones, protestas, protestas, se terminó el gasoducto, al mismo tiempo se construyó una planta termoeléctrica en Morelos, en Yacapistala, se terminó la planta para conectar el gasoducto con la planta, la planta, son 100 metros, 150 los que hacen falta, pero hay oposición por lo que significó la planta. ¿Cómo construir esta obra sin consulta de los ciudadanos y con daños? Que si bien es cierto, ya se repararon, significaron agravios, hubo gente detenida, encarcelada, todo un movimiento en contra de este proyecto. Llegamos y entonces encontramos esta situación. La planta y la inversión de esta obra es de alrededor de 25 mil millones de pesos, es una planta de la Comisión Federal de Electricidad, de una empresa pública, de una empresa de la nación. Si no funciona la planta, se pierde esa inversión, que es presupuesto público, dinero del pueblo. Bueno, con esa planta alumbramos, tendríamos capacidad para generar energía eléctrica y satisfacer la demanda de energía eléctrica de todo el estado de Morelos. La oposición sostiene que se afecta el agua, que se contamina el agua. Tenemos elementos para decir que no hay esa contaminación y que además estamos dispuestos a que haya una supervisión, como ya lo dije, de la ONU sobre este proyecto, estamos también haciéndonos cargo del desarrollo de toda la región, de apoyar a los campesinos que no van a tener menos agua. Al contrario, la planta tiene un proceso para limpiar el agua, las aguas negras, aguas residuales se van a tratar, de modo que se va a tener más disponibilidad de agua, se van a revestir canales para que no haya fugas. Y si se aprueba también en estos municipios de Tlaxcala, de Puebla, en todos los municipios de Morelos, se reduciría la tarifa de pago de energía eléctrica, sería la tarifa más baja. Como compensación, como reparación de los daños ocasionados por la imposición en la construcción de esta obra. Esto es lo que se va a discutir mañana y pasado. Esto es lo que se va a resolver, la gente libremente va a resolver. Yo ya fijé mi postura, creo que conviene al interés general que se permita que la planta pueda funcionar, pero voy a acatar la decisión. De los ciudadanos, cualquiera que sea. Nos vemos porque la verdad nos hará libres.